Bienvenidos a un nuevo video de razadegatos.info En esta ocasión les vamos a contar todo sobre el gato sagrado de Birmania, también conocido como gato birmano. Es una raza de presencia fuerte y de pelaje semi largo, se caracteriza por ser de color claro pero con zonas en tonos oscuros, guantes blancos y unos hermosos ojos color azul zafiro. En cuanto a su personalidad, los gatos birmanos son amistosos, cariñosos y moderados en su actividad, es decir, se caracterizan por ser juguetones y sociables pero no son revoltosos. Cuando quieran algo, cariño, atención, etcétera, se acercarán a algún integrante de la familia para hacérselo saber. Si bien no les gusta ser el centro de atención, tampoco les gusta la soledad, por lo que se necesita la compañía de alguien, el cual puede ser otro gato. A veces se relacionan más con un miembro de la familia que con otros, pero esto no significa que sean gatos de una sola persona. Los sagrados de birmania tienden a manifestar un comportamiento individual. Algunos birmanos desean ser gatos falderos, en cambio otros tienen preferencia por acomodarse en el sillón cerca de algún integrante de la familia. Comportamiento doméstico. Son gatos que se caracterizan por ser sociables. Esto los hace las mascotas adecuadas para una familia con niños y también con otras mascotas. Les gusta compartir tiempo y actividades con la familia. Tienen buen temperamento y son juguetones con los niños. En lo que respecta a otras mascotas no demuestra tenerles miedo y podrá convivir tanto con otros gatos como con perros y hasta con aves. Disfrutará de su compañía en los momentos en que los humanos no estén en casa. También es un buen gato para personas mayores que las encantará con los modales y la buena educación de los gatos birmanos. Origen. Como su nombre lo indica es originario de birmania y hay múltiples historias de cómo fue su llegada a europa. Entre ellas la que más aceptación tiene es la que plantea que un sacerdote de gemer le entregó una pareja de gatos birmanos a dos viajeros ingleses como agradecimiento por salvarle la vida en el año 1898. Se dice que el gato macho murió en el viaje pero la hembra se encontraba preñada y esto permitió que se conociera la raza en Francia en 1916 y fuera reconocida oficialmente en el año 1925. Hay una leyenda que explica las particularidades físicas que posee el gato sagrado de birmania. En ella se menciona que hace siglos las personas de gemer habían construido el templo de lao zum para adorar a la diosa la cual era de oro y tenía los ojos de zafiro. Un sacerdote en compañía de su gato sim fueron al templo de esta diosa y en dicho templo fue asaltado y asesinado. El gato colocó sus patas sobre el sacerdote y miró a la diosa de oro. En ese instante su pelaje se volvió dorado y sus ojos azul zafiro. Sus cuatro patas adoptaron el color de la tierra y sus pies tomaron el color blanco inmaculado por la pureza del maestro. Al día siguiente todos los gatos del templo se veían igual al nuevo aspecto que tomó Sim. Hay que tener en cuenta que esta raza puede desarrollar algunos problemas de salud como alteraciones del gen CS al nervio óptico, glaucoma y cataratas. También hay casos de gatitos con cálculos de calcio en el tracto urinario o bolas de pelo en el tracto digestivo. Estas son algunas de las afecciones que puede tener el gato sagrado de birmania por lo cual es muy importante acudir a los chequeos veterinarios. Les compartimos un enlace con información detallada en la descripción del vídeo. Los sagrados de birmania tienen entre 4 y 5 crías. Los gatitos comienzan a desarrollar su color de pelaje a las dos o tres semanas ya que cuando nacen son totalmente blancos. Aseo. Por su pelaje semi largo necesitan al menos un cepillado semanal para evitar nudos y que en el acicalamiento se formen bolas de pelo en el tracto digestivo. También se deben limpiar sus ojos y orejas con productos recomendados por el veterinario. Curiosidades de sagrado de birmania. Un dato interesante es que esta raza de gatos es sexualmente precoz ya que a partir de los 7 meses las hembras comienzan a reproducirse y los machos entre los 8 y 9 meses, cuando el resto de las razas lo hacen recién a los 11 o 12 meses de vida. Otra curiosidad es que al término de la segunda guerra mundial sólo permaneció una pareja de birmanos y fue dificultoso recuperar la raza nuevamente. ¿Conocías a esta raza? Cuéntanos en los comentarios. Si llegaste hasta aquí danos un like y si te gustó el vídeo suscríbete para conocer toda la raza de gatos en detalle. ¡Suscríbete al canal!